Si me trata de ti, ¿qué quieres decir? Quedé cinco minutos de desahogarte, a veces que no tengo nada más que hacer y si te salgo de fe pura cortesía. La última vez, que está bastante listo y no te veo muy bien, la vida a las mil vueltas del cielo viste, ahora es un sábado y yo voy arriba. ¡Ale, ale, ale! Yo te diré que no me quedaba los buenos días, cuando la otra apareció. Un plan de ataque no funciona, no hay recompensa, conmigo se te fue el avión. ¡Ale, ale, 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 ale. Pero si conmigo puedes ahogarte, no pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé por pura que te espirá La última vez, estabas tan feliz Pero eso no te ves muy bien, la vida da mi vuelta y yo te avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Mi lujo desahogarte, no pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saludé por pura cortesía La última vez, estabas tan feliz cuando te ves muy bien La vida da mi vuelta y yo te avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¿Quién eres papi? ¡Echa! ¿Quién eres de mí? ¿Quién eres un momento? ¿Quién eres de mí? No pienses que no tengo nada más que hacer Y sin pensarlo de tu altura cortesía La última vez Estaba con el muerto 3, 2, 1, 0 ¡Fuera! ¡Uh! Ahora está ¡Soledad, soledad!